Con canciones y oraciones, cientos de escolares chalacos rindieron hoy homenaje a la Beata peruana Sorana de Los Ángeles Montiagudo. Veamos. Conmemorando el día del nacimiento de Sorana de Los Ángeles, ciento estudiante del colegio que lleva el nombre de la Beata y que se ubica en el Callao, rinde un homenaje durante el mes de julio. Ana Montiagudo Ponce de León, conocida como Sorana de Los Ángeles Montiagudo, es una Beata peruana que nació en Arequipa el 26 de julio de 1602. El colegio lleva ese nombre debido a que un grupo de padres de familia invitó a la compañía de María para que asumiera la dirección y la enseñanza del plantel. Bueno, para mí, un ejemplo de vida, un ejemplo de enseñanza, un ejemplo de amor, un ejemplo de vida en sí. Soranita, con todas esas virtudes que ha tenido, deja una enseñanza no solamente a los maestros, sino también a todos los alumnos soraninos. Alunos del colegio admiran a la Beata peruana por su sencillez y humildad al prójimo. La directora, Belina Inocencio, con el apoyo de los docentes, inculca la fe católica a los niños a través de oraciones. Es decir que la institución educativa está involucrada mucho con la fe religiosa, la fe católica, creemos bastante en Dios, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Activamos a nuestros niños en una fe activa, participativa y con mucha devoción, inculcando los más altos valores de la fe, del amor y de la solidaridad con nuestros alumnos. Inclusive los días lunes damos acá en nuestras formaciones el rezo, que es fundamental, para que ellos se vayan motivados a sus respectivas secciones. El referido centro educativo alberga a 1.500 alumnos de nivel primario y 2.000 alumnos de nivel secundario. Yo le rezo mucho a los alumnos de Los Ángeles, porque ella es la que cuida a nuestra familia, ella es la que protege a nuestro colegio, me cuida a mí y recomendaría a todos los niños que oren por ella. Los días viernes de cada mes, los estudiantes dedican una canción a la Beata peruana. Cabe indicar que Sorona de Los Ángeles fue beatificada por Juan Pablo II el 2 de febrero de 1985 durante su visita a la ciudad de Arequipa. El colegio se encuentra ubicado en la Alameda de los Misioneros, su día satélite a Santa Rosa, en el primer puerto.